Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth. Suscríbete gratis haciendo clic en el botón rojo que dice Suscribirse. En mi canal encontrarás videos de horóscopos semanales, interpretación de sueños, numerología, rituales, ángeles, astrología, meditaciones guiadas, historias o experiencias paranormales y de milagros, vidas pasadas, habilidades extrasensoriales, quiromancia. En cada horóscopo semanal uso para mis predicciones un tarot o un oráculo diferente, como el Raider, Zen, Angelical, Da Vinci, de los Templarios, Nomos y Hadas y Chin, Runas. En la numerología te muestro cuáles son tus números, días, meses y años de la suerte. Aquí encuentras además rituales para tu cumpleaños. Feng Shui para alejar energías negativas, limpiar tu aura o tus cuarzos, para atraer amor y suerte, rituales para cada fase de la luna y muchos más. Usa todo lo que te brinda este universo psíquico para que siempre te acompañe el amor, la abundancia y la prosperidad. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.